La coalición CIPORSAN LUIS POTOSÍ, que conforman los partidos políticos PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, registró a sus candidatos y candidatas a las diputaciones locales por los 15 distritos del Estado ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC, tras lo cual reafirmaron el compromiso a impulsar desde el legislativo una agenda y plataforma política que nace de los ciudadanos y que responde a las necesidades del pueblo. Los 15 aspirantes a candidaturas para diputaciones locales señalaron que es imprescindible escuchar a todas y a todos, tanto en sus necesidades como en sus propuestas de solución. Por ello, sus candidatas y candidatos a las diputaciones locales en el Estado construyeron una plataforma política única. Esta plataforma contempla ocho ejes. Rescate al sistema de salud y de la seguridad social. Libre competencia económica y desarrollo de las personas. Construcción del Estado de Derecho en paz. Con justicia y seguridad. Combate a la corrupción. Restauración de la democracia y fortalecimiento de las instituciones. Impulso y protección al campo potosino. Protección del medio ambiente e impulso a las energías limpias. Promoción de la educación de calidad e impulso a la cultura, la tecnología, la ciencia y el deporte. Y fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres, la juventud y la niñez. Los candidatos registrados por la coalición CIPOR San Luis Potosí son, para el primer distrito, Alfonso Navadías. Distrito 2, Rubén Guajardo Barrera. Distrito 3, Héctor Mauricio Ramírez Conich. Distrito 4, Laura Patricia Silva Celis. Distrito 5, Irene Margarita Hernández Fiscal. Distrito 6, Ricardo Villarreal. Distrito 7, Aranzasupuente. Distrito 8, Luis Gerardo Aldacortega. Distrito 9, María Guadalupe Salazar Castillo. Distrito 10, Ramón Torres García. Distrito 11, Edmundo Torrescano Medina. Distrito 12, Margarita Ibarra Villanueva. Distrito 13, Liliana Flores Almazán. Distrito 14, Yolanda Cepeda Echavarría. Distrito 15, Bernarda Reyes Hernández. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.